hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a un videazo más de mutants genetic gladiador aparte de eso por supuesto como han estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más ope que puedan estar amigos como se los digo siempre como se los deseo siempre en cada vídeo que subimos por aquí por el canal chicos porque miren el día de hoy ha llegado por fin el cambio tan esperado y es que tenemos nuevos mutantes en la oficina de cambio o como la conocemos nosotros también sala jackpot así que tenemos tres nuevos mutantes chicos ya saben que tenemos lo que es al mutante hunter al heroico y drasil y el esperado también heroico spin fury muchos esperan el spin fury porque ya saben que el spin fury actualmente pues es de los mejores mutantes del juego o sea fácilmente es top 3 dependiendo de todo pero está muy roto el mutante está roto chicos el spin fury es uno de los mutantes más rotos actualmente del juego me refiero que demasiado pero que demasiado fuerte así que obviamente el día de hoy tendrán el análisis estadísticamente y su recomendación de orbes y obviamente la recomendación de cuáles deberían canjear pues en este cambio en este nuevo cambio en esta oficina de cambio valga la redundancia así que de resto con este vídeo chicos comencemos desde ya y bueno amigos empecemos por el orden de coste de fichas del menor al mayor obviamente y aquí tenemos al legendario llamado hunter mutante doble cyber con la habilidad de escudo y bueno éste tiene un precio de 50 fichas jackpot a intercambiar estadísticas bueno el mutante posee una velocidad de 7.69 una vida total de 3876 un daño de su ataque individual de 906 puntos mientras que su ataque múltiple realiza 520 el escudo hay como ven es de 90 puntos que eso representa un 10% apenas pero el mutante al alcanzar el level 25 su habilidad de escudo aumenta apenas a un 15% así que un mutante que estadísticamente es fuerte es fuerte pero tristemente es como si casi no tuviera habilidad tiene lo aceptable pero comparado de que hay otros mutantes mejores que él por ejemplo se usa más proyecto 3 de 3 porque proyecto 3 de 3 incluso tiene más daño tiene menos vida pero es que tiene escudo y es mucho más veloz se usa el triad que el triad obviamente estadísticamente se podría decir que es mejor pero el hunter estadísticamente no está mal porque miren la vida para su velocidad o sea casi 4000 de vida para su velocidad es grandioso un daño de casi 1000 puntos es grandioso y de múltiple 500 estadísticamente es un mutante bastante como se le diría estándar estable regular equilibrado pero el no tener casi habilidad es lo que lo hace estar por debajo del mismo proyecto del mismo triad incluso se podría decir otros mutantes pero no está nada mal chicos para empezar si no si no les dan las fichas es un muy buen mutante para intercambiar luego si nos vamos a sus orbes disculpen que me extendiera tiene dos combinaciones la primera y una de las más importantes sería la de velocidad full ataque obviamente aumentar su velocidad para que tenga pues la máxima posible tratar de duplicar desde un principio y full daño porque al final ya tiene vida lo que necesitamos es más daño para aprovechar en los turnos y la segunda combinación de orbes que también es igual de buena es la de fortalecimiento fortalecimiento básico y un orbe de ataque ya saben al estilo mutantes veloces con buen daño aumentar su daño a medida que pasen los turnos sería grandioso pero a la vez esta combinación también es muy buena porque él ya tiene mucha vida base y ojo ayudaría un poco aumentar su escudo si ataca doble fortalecido o un fortalecido así que muy buena combinación pero que ya deberían de tener en cuenta no es mal mutante pero tampoco es lo más meta comparado a otros segundo mutante del vídeo amigos y aquí vemos ya al heroico llamado Yggdrasil mutante como les dije heroico, mítico con necro pero este posee la habilidad de respuesta ya saben que este tiene un precio de 150 fichas verdecitas a cambiar estadísticas, el mutante posee una velocidad de 3.85 puntos una vida total de 3570 el daño de sus ataques es de 1492 posee una respuesta de 223 puntos que eso representa un 15% de habilidad pero el mutante lo importante al alcanzar el level 25 su habilidad de respuesta aumenta a un 25% pasando a tener pues el típico porcentaje de respuesta casi la mayoría de los mutantes tienen ese 25% lo cual no está nada mal un mutante que estadísticamente no es lo mejor del mundo pero tampoco es súper malo lo malo es su vida típico de heroicos pero les recuerdo los heroicos tienen un tercer espacio para un orbe básico por lo cual se puede compensar un poco no posee mal daño no posee mala respuesta pero en un mutante mítico respuesta, mítico necro que tiene poca vida obviamente ya saben que técnicamente su habilidad no lo ayuda en nada por eso es pésimo mutante pero ojo antes de hablar de su recomendación de orbes les recuerdo que el mutante Yggdrasil está en una línea para obtener un horno en la investigación número 8 o 9 disculpen lo he olvidado pero obviamente van por mítico necro en la recompensa de horno y él está disponible allí por lo cual es obviamente recomendable canjear para ir avanzando poco a poco en ese bingo y obtener un horno que es totalmente grandioso en el juego un mutante que obviamente no les recomiendo armar y aún así les voy a dar dos recomendaciones de orbes que serían las típicas para aumentar estadísticas pero que aún así no lo usen amigos la primera sería la Fortitanque un orbe especial de fortalecimiento un orbe básico de fortalecimiento y dos orbes de vida ya saben aumentar el daño a medida que pasen los turnos y los dos orbes de vida porque los necesita incluso puede ayudar un poco para complementar su habilidad de respuesta la segunda combinación si no les gusta el fortalecimiento puede ser la de velocidad le van a colocar un orbe de velocidad un orbe de ataque y dos orbes de vida casi siempre este mutante obligatoriamente va a necesitar dos orbes de vida por lo cual el tercer espacio lo van a agarrar para el ataque si es que lleva velocidad obviamente si un mutante tiene velocidad de especial pues aumentar el ataque siempre es lo ideal y técnicamente pues lo estratégico así que eso es lo que les puedo decir de Yggdrasil solamente vayan por él por él perdón si tienen las fichas suficientes pues para ir avanzando poco a poco en ese bingo para el horno tercer y último mutante del video y obviamente de esta fila de esta perdón de esta sala Japot amigos y aquí tenemos al poderoso heroico Spin Fury mutante cyber con sable que tiene la habilidad de escudo chicos así que ya vamos a hablar de él este mutante posee una velocidad de 11.11 tiene una vida total de 1964 posee un daño de 763 puntos lo cual ya hablaremos de ese daño porque obviamente no hace mucho subí un video hablando de su daño real y es que chicos el daño real de este mutante no es de 763 puntos sino que su daño real redondea entre los 1100 y 1200 puntos o sea aproximadamente está en esa cantidad aún no he realizado la matemática exacta por lo de lo heroico pero en realidad un mutante que técnicamente ese aumento de daño es lo que lo hace estar tan roto en el juego actualmente amigos y bueno ahora pasemos a hablar su escudo su escudo es de 137 puntos lo cual creo que representa un 13% si no mal recuerdo pero lo importante el mutante al alcanzar el level 25 su habilidad de escudo aumenta a un 27% lo cual tener ese alto porcentaje de escudo que no es alto en general para los mutantes cyber pero para un mutante veloz con esa cantidad de daño es mucho escudo aunque ustedes lo noten poco así que bueno chicos Spin Fury uno de los mutantes más rotos actualmente se podría decir que es el segundo el tercero o el primero varía ya saben entre Aratomis y Archivista porque Spin Fury hace unos destroces molesta mucho en el meta de los evos bajitos pobre personas pobre incluso me molestan mucho en los evos altos bro o sea Spin Fury de los mutantes más rotos actualmente obviamente este es el cambio por el que deben de ir primeramente este es el cambio por el que deben de ir primeramente porque está muy roto el mutante y bueno ustedes lo ven casi siempre en mis videos de PvP en mis directos de PvP y en muchas cosas chicos el mejor uno de los mejores mutantes del juego top 3 mejores mutantes del juego el Spin Fury ahora vamos con su combinación de oro ya que muchos me preguntan aunque ya muchos en realidad deben de saber cuál sería la mejor combinación de oro para el mutante chicos es la de velocidad full daño así es chicos velocidad full ataque obviamente tratar de ganar velocidad para superar otros Zeus otros spins pero más que todo para triplicar turno a esos Cybers duplicar turno sin problema a otros Sables Somorfos y wow amigos literal este mutante es un destroce velocidad full daño lo que pega es demasiado amigo luego tenemos la segunda combinación que es como que mi favorita pero reconozco que la primera combinación en realidad es la mejor y la segunda es totalmente idéntica pero cambiará un orbe el cual sería velocidad como especial dos orbes de ataque y el orbe básico de escudo ¿por qué esta combinación? porque esta combinación te ayuda más que todo para cuando te toca tanquear algún mutante que obviamente no puedas llevarte o no quede eliminado y bueno el mutante no te va a exigir de algún tipo múltiple o incluso con individual incluso esta combinación te hace mayor carreo cuando te enfrentas a mutantes con respuesta así que por eso es mi favorita porque hay mutante con respuesta que me encuentro hay mutantes que pueden de múltiple bajarme pero debido al escudo que aumenta un poco no mucho en realidad pero que te salva así que una muy buena combinación y la tercera combinación que nada más lo he probado en un par de ocasiones pero al final no tengo un mutante específico para esto pero sé que muchos la usan pero esta es más circunstancial pero ojo les voy a decir que esta tercera no es mejor que las de velocidad y es la de forta le van a poner tres orbes de fortalecimiento obviamente contando el especial y un orbe de ataque aunque este en realidad este orbe de ataque puede cambiarse por uno de escudo o incluso por uno de vida lo cual ya ustedes verán como lo comprobarían en su meta ya que como les digo si van a poner fortalecimiento tienen que ser tres orbes y depende del meta o lo que ustedes encuentren pues ese orbe de ataque cambiará a vida o cambiará a escudo así que bueno amigos o sea tres combinaciones que son realmente fuertes en el mutante obviamente la de velocidad es mucho mejor se nota en ciertas circunstancias pero a veces dada alguna circunstancia específica el de forta puede sacarse más valor así que ya es cuestión de preferencia aunque les digo su primera spin fury obligatoriamente tiene que ser de velocidad así que un mutante chico que deben de canjear sí o sí así que bueno amigos en verdad espero les haya gustado el video que les sirva que es lo principal obviamente spin fury por 200 fichas es un regalo técnicamente es gratis de cierto modo y bueno amigos de los mutantes más fuertes del juego que van a poder obtener sin problema y obviamente lo vamos a canjear en mi cuenta pequeña lo cual bueno se viene en futuros videos platinando a ese spin fury y wow es muy muy fuerte amigos así que es el cambio que deben de ir ya después pueden ir por el yggdrasil para el horno y bueno teniendo spin fury en realidad ir por el hunter no tiene tanta lógica pero a veces se puede aprovechar por lo de su múltiple así que en realidad tres mutantes que vienen muy bien para empezar más que todo el spin luego el hunter el yggdrasil nada más por bingo ese sería el orden por estadísticas bueno spin luego hunter y por último el yggdrasil pero el yggdrasil más que todo por bingo así que bueno amigos no olviden dejar su poderoso like si el video en verdad les ha servido si ha sido de su agrado no olviden suscribirse que en realidad estamos muy cerca de llegar a esos 24 mil suscriptores lo cual bueno ayuda a crecer el canal obviamente poco a poco y también me haría feliz así que sin más nada que decir aquí es donde me despido adiós chau chau ¡Suscríbete!